Música Recordan likes por compañía de nuestros guías en los monopatines eléctricos y lleven algunos obsequios a su salida. El canto de los pájaros, el rugido del yaguareté o mulos. Música Bienvenido a Itaipu B Nacional. Este elevador fue diseñado para vivir la experiencia inigualable de recorrer la mayor central hidroeléctrica generadora de energía limpia y renovable del planeta. Para iniciar el recorrido los dejo con su guía virtual. Música 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 Música